Subtitulos por Jnkoil Subtitulos por Jnkoil Subtitulos por Jnkoil Chau, Chau, Chau Ya se me vio como se hacía zoom aquí ¡Te recomiendo moverte! ¡Uuu! Salud ¡Dalud! Buena Kobe Ya, nada, listo esto Bueno, y vamos a ver si ahí traemos No tengo balas, me. Bueno, el otro lo es así. El del helicóptero, ¿está yo? Me llego uno, me llego uno, me llego uno. Voy. Uy, me vamos a matar Shaggy. ¿A dónde está Shaggy? ¿Dónde está? No tengo armas. Me llegó el de abajo del helicóptero. ¿A dónde está? Encima mío está. Está encima mío el helicóptero. No, el helicóptero cayó abajo. No, no, aquí tengo uno. Tengo uno encima mío. Yo estoy viendo aquí arriba y no voy a tener nada arriba. El del helicóptero cayó abajo. El que me apreció a mí me pegó el del helicóptero. Y otro que andaba por aquí abajo. Tengo uno aquí para que... Ya encontré armas. Conmigo, conmigo, conmigo. ¿Con vos? Oigo escaleras. Ay, no lo vi. ¡Hijueputa! Viene aquí, ma. Estaba subiéndome a mí, ma. Estaba subiéndome a mí, hijueputa. Acaba de llegar el otro también. No, pero estaba subiéndome a mí. Puta sniper de mierda. Sobrevivir le permitirá redesplegarse. Ahí en mi marca naranja están Shaggy. Eh, bundle. Le voy a dar. Dale, no sé dónde está, pero dale. Uy, se me movió hasta el King-san. Aquí en este árbol. Ahí. Sí. Deben andar por aquí, ah. Sí, sí, cuidado, cuidado. Por aquí se movió uno, por aquí se movió uno. Cuidado. Aguantémonos, aguantémonos. Aquí sale otra, aquí sale. Enemigo marcado. ¿En quién se metieron? No va a nada. No me dio el ángulo, hijueputa perro. Ahí va. ¿A dónde se metieron Shaggy? A los veo yo. ¡Ya vienen, vienen, vienen! Ahí va, ahí va, ahí va. Tiene armadura de cuerpo aquí. el men está viendo para cambiar de posición mejor porque lo están viendo están cogiendo el blanqueo derecha, me están dando cambia de posición, cambia de posición porque ellos te van a no... lo reyeron el que yo maté yo maté uno usted lo tiró nada más, yo maté uno ellos son solo tres los veo, allá adote contacto ok ay, no me dejó de ver el árbol de mierda no, cruzó nada más el men cruzó pero no vi como que viniera para acá si, allá va el otro contacto y allá vienen los cuatro men le damos, le damos, le damos tirado uno tirado dos cuarto tiré dos pero el otro no me lo han dado yo maté uno muerto ese otro bien, bien el tercero está detrás de esta casa, ahí avanzando el cuarto no sé si quedará un cuarto pero sé que está detrás de esa casa el otro no lo veo no lo veo yo tampoco voy a estar en guardaí, estoy en guardaí, estoy en guardaí detrás ahí de esa casa, no ha pasado a la derecha, no lo he visto, me pasa a la derecha, está detrás de esa casa voy para allá voy para allá no, 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 nada esta cochinada térmica me embarca ahí 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 va a estar el otro, el otro cayó aquí ah, vehículo, vehículo, vehículo cuidado tengo padre, es這個 de hablar detrás del árbol, detrás del árbol, detrás del árbol, detrás del árbol este árbol este árbol, se mueve reubicándomé tirado, tirado, tirado muerto tengo otro vehículo muerto también vienen corriendo viene gente, viene gente aquí viene gente no tengo para darle quita, quita, quita en la casa en la casa hombre ya, pero marca la mierda donde va, deja marcar la este derecho esta cochinada de mira ahí, que me dieron apuntate y me prende a la otra tirado, tirado, tirado pero que esta haciendo la bandana allá? esta tirado muerto yo tengo para revivir el pantano yo me los iba a borrear mira esa que se doblan ah que salen tenemos gente aquí, no ande tranquilo porque esta aquí ese men probablemente en naranja hay gente atrás hay gente hay gente bueno hay que moverse men estamos disparando a lo loco no, no, yo no estoy porque todos modos si nos movemos esta gente esta aqui adelante allá va gente allá va allá va vayan a la zona segura me muevo con la diri ahí lo pegue pero no se quemo shaggy, shaggy, venite tirado ay va quemando ah, me va a matar la campana de que ya esta sana le cubro la espalda tiré hay 3 a mi izquierda esos a la izquierda a la izquierda esta ay, me estan disparando oj, oj, oj desde ahi pero es que no tengo hay una de la izquierda ya, 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 ya fue puta, me vieron detras men, no se me vieron no se me vieron detras en un atras Puerto ese uaaaah ahí se iba a cañar el otro uuuaah ahí va en una zona en una zona casa avanzando nueva zona segura localizada ese sniper tiene que venirse en carrera ahí está jajaja se movo jajaja parece un topo weo jajaja ¿Dónde? ¿Candil y yo? Sí, no es para reír ya. ¿Qué hacemos, Fabi? Pepe, ponenme las placas. Yo también. Ven, hay gente a mi izquierda. Ven, a la derecha. Sí, yo sé, por otro lado, pero... Allá los veo. Ahí. Sí, ocupó balas, mae. Aguantémosle con la zona. Qué madre de comer. Me voy moviendo, me voy moviendo. Ya viene, vayan a la zona segura. Tengo que ir a esa casa, men, pero nos vamos... Vigilo derecha. Aguanté, aguanté. Mierda, mierda, mierda. Y dama, pero donde yo prácticamente estaba yo metido. Pero... Ya viene, está niega. No, pero... La gente que está aquí a la izquierda me lo va a atapar. ¿Aquí derecha? Qué, 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 qué? Ay, madre, qué cargada hay gente. O esa casa ahí, cualquiera de esas dos. Cuidado, porque aquí a la izquierda estamos. Aguante, un momento de toque aquí, Fabi Tenemos que ir por la derecha, estamos bien Dejen los que se ven entre ellos Por aquí lo puedo pegar, por la ventana Ahí hay gente, de morado Pasos Es Fabián, es Dandiri Ahí es Dandiri ¿Tú corriste? Sí, soy yo, soy yo ¿Podemos llegar detrás de esa casa o nos metemos a la casa? Vamos, vamos si quieres Yo iría aquí atrás Yo iría aquí, yo vigilo esta orilla Oye amor, te están dando, aquí los tengo Este Dandiri, este Blacky trata de una Dandiri Necesito balas, madre Ya los vi Ni idea, ya los vio Allá Lo veo Quinto ventana aquí Crackeado ¿Está detrás de ese árbol? Sí, la derecha, la derecha, la derecha Quedan, quedan tres nada más Vele, vele, vele Ustedes tienen toda la ventana, son ellos los únicos que quedan Un ataque Suf, suf Ah, qué caca, meh Nos tocó horrible, meh No, ellos tienen que, nos van a esperar ¡Ay! Más, suf ¡Argada, cargada! No, tiré a ese otro ¡Mierda! Bien Dandiri Si señor Esa clay porque dejó ahí Me la dejó ahí de regalo Y el men dijo, me la como Y se dio la onda que padeció Y por buchón Porque si los tres no se esperan En el borde de ellos La hacen y los ganan Pero dos se me vinieron a matarme Y ellos dijeron ¡Tomo tres contra dos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, y también me hizo paro Yo tenía la máscara Si no hubiera sido por la máscara La cagaba ¡Nais! ¡Ese es un pollo! Después de hablar de fails ¡Pollo! Y pollo con el vándalo Dígale lo que digan Hicimos bastante kills No sé, aquí hay que ganar No sé, aquí hay que ganar Bueno, sí, sí, pero yo Hicieron bastante kills Es lo bonito también ¡Nais! Oye, Wanda, lo tenés la vuelta Que alguien ganó Y todavía te digo matón Para nada Bien, bien Veamos la que son nueve, seis ¡Nais! Bueno, estaba hablando de kills Voy a salirme para tomar cafecito Que mi esposa me está esperando Para tomar cafecito Ah, yo creí que ya voy, mi amor Y yo creí que era para mí, ¿no? Yo pensé que le haga vos Que te estaba diciendo, Wanda Y no, yo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!